Música Todo lo que sea en acuerdo con empresas, instituciones de apoyo al Tenerife, bienvenido sea. La voluntad del Tenerife es aunar la colaboración de los 31 municipios de la isla. En esa línea están nuestros proyectos, tanto en lo que se refiere a los convenios de fútbol base, que abarca toda la isla, como nuestro programa escolar que comenzó la semana pasada y que tiene como eje de la participación los 31 municipios de la isla. Este es un paso importante. Aquí el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna ha dado un paso al frente desde el punto de vista de la colaboración con el Tenerife y nos queda, no queda otra cosa sino agradecerlo, darle la bienvenida e invitar al resto de los municipios que se sumen también a esta iniciativa. Bueno, ese es el objetivo, hacer crecer al club. En este momento tenemos tutelados más de 8.000 jugadores que pertenecen a alrededor de 450 equipos de la isla de Tenerife, teniendo además representación de otras islas y aquí vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir trabajando porque cuanto más cantidad, más posibilidad hay de que salga. También encontramos la calidad de descubrimiento de nuevos talentos. Ese es un objetivo, pero no el único. Yo diría que el más importante es acercar la institución, acercar el Tenerife a través de los niños a la isla, a la isla en sí. Y eso, sin ninguna duda, lo que estamos es ganando adectos de apoyo al Club Deportivo Tenerife. Y creo que eso, lo que estamos viviendo en el estadio, lo que hemos vivido hasta ahora, no es casualidad que estemos con unos niveles de asistencia de público, yo diría que desconocido la medida que tenemos en estos momentos. Y eso se debe a muchos factores, no a un elemento solo. Uno de ellos es la apertura del Tenerife a la isla, a la gente. Los niños tienen padres, tienen madres, tienen tíos, tienen abuelos. Y ahí se crea una dinámica que en estos momentos está favoreciendo, entre otras cosas, la asistencia de gente al estadio. Bueno, pues es un convenio fundamentalmente de publicidad. Estamos hablando de poner las distinciones de la ciudad de San Cristóbal de la Laguna, en nada más y nada menos que en esta ciudad deportiva. Cuando hablamos de la cuna del deporte en Canarias, la laguna tiene mucho que decir. Y cuando hablamos de la cuna del fútbol, pues por supuesto en la isla de Tenerife, el representativo de nuestra isla es el Club Deportivo Tenerife. Por tanto, ligar a ambas entidades y sobre todo poder tener también en este espacio esa escenificación, de que somos ciudad de patrimonio mundial de la humanidad. Y como he dicho previamente, también vamos muy ligados a ese impulso que se quiere dar desde el ayuntamiento a la vida saludable y por supuesto al deporte en su conjunto. El Club Deportivo Tenerife y el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna tienen una gran relación. Y bueno, producto de ello, hoy estamos aquí haciendo esta escenificación. Nosotros sabemos perfectamente que espero y deseo también que el Club Deportivo Tenerife pues siga en esa política activa de ser el representativo real de la ciudad, perdón, de la isla, lo decía el presidente con anterioridad, esa búsqueda activa de tener colaboración por parte de todos los clubes de Tenerife y por supuesto también ser el equipo que representa a la ciudadanía. Y por supuesto en la Laguna aquí siempre tendrá esa mano tendida para el presente y también mucho en el futuro. Preocupado, no satisfecho con la marcha de los últimos partidos, ¿no? Bueno, sobre todo por nuestra gente, por la afición. El equipo no ha estado a la altura que de lo que la afición se merece en los partidos contra el Elche y contra el Sporting. Tenemos una gente entregada, que tiene presencia en el estadio, que anima, que se vuelca y no hemos estado acertados en estos dos últimos partidos en casa. Por eso, pero tenemos confianza plena en que esto se va a revertir y que tenemos plantilla que debe estar y que está en condiciones para pelear por el objetivo, que es estar en el cuadro de honor. Es decir, al final estar en el cuadro de honor de la segunda división. En este momento tiene todo el mundo lo que tenemos que dedicar es a trabajar, a hacer nuestro trabajo, hacerlo lo mejor posible. Entonces, cada uno en el marco de lo que le corresponde, ¿no? El consejo en su papel, en detalle para la gente del estadio, de fortalecer los apoyos institucionales, empresariales al club, los jugadores a entregarse en defensa de estos colores y el entrenador al papel que tiene encomendado, que es dirigir una plantilla que tiene ese objetivo claro de pelear por estar en el cuadro de honor de la segunda división. Así, el ganitano cuenta con todo el apoyo y con toda la confianza tanto de la Dirección Deportiva del Tenerife como del Consejo de Administración, ¿no? Bueno, pues aquí hemos dicho más de una ocasión que no firmamos a un entrenador para una vuelta, para 20 partidos. Lo hemos firmado para darle continuidad a un trabajo y que pueda poner al Tenerife donde queremos, que es en la máxima división. Bueno, es que realmente hemos tenido una serie de vaivenes que en el fútbol, solamente son explicables en el fútbol, ¿no? Jugamos bien, cerramos la primera vuelta muy bien en el partido del Leganés, donde merecimos ganar claramente, arrasamos a la Unión Deportiva de Las Palmas en el partido de Copa, jugamos muy bien y merecimos ganar, pasar la eliminatoria, al menos a los penaltis en el partido con el Mallorca y en medio de los dos partidos de Copa pues hemos tenido dos lunares donde por una razón u otra no hemos gastado a la altura de lo que esperábamos, de lo que todos esperábamos, ¿no? Bueno, pues aquí lo que hay que apretar los dientes, como se suele decir, y pelear para recuperar esa tónica que estábamos llevando, que es una tónica que nos debe llevar a estar en los puestos altos de la clasificación al final de la temporada. Bueno, eso es la dirección deportiva que está trabajando y hemos dicho que si se presenta alguna oportunidad pues habrá fichajes, pero yo creo que hay que partir no de pensar que puedan venir fichajes, sino pensar que tenemos las condiciones en la plantilla, tienen la calidad y una plantilla muy completa para luchar con los mejores, ¿no? Con dos jugadores por puesto claramente en condiciones competitivas que yo creo que son innegables. Otra cosa es que estemos teniendo aciertos o no. Pero todo el fútbol es así. Unas veces se encadenan aciertos y otras, pues lamentablemente, como hemos tenido en estos últimos partidos en el estadio, especialmente con estos dos rivales a los que me refería, con el LGL Sporting, no hemos estado bien, pero en la convicción de que se revertirá la situación. Sí, yo diría que bien lo que esperábamos, ¿no? Está porque cerremos técnicamente. El plazo está cerrado el viernes, pero técnicamente la situación actual, pero se han suscrito más de 2 millones de euros, es decir, más del 50% del capital social y por lo tanto estamos en la línea de lo que esperábamos. Ahora, en la segunda vuelta, la segunda parte de esta suscripción de acciones, pues seguiremos avanzando, pero el objetivo, no tenemos ninguna duda de que lo vamos a conseguir, que nos habíamos planteado, que suscribir esos 3 millones y medio en la ampliación. Bueno, estamos trabajando, estamos trabajando de la mano de los dos equipos representativos, tanto el Deportivo de Las Palmas como nosotros. Hemos tenido una reunión en Madrid con el ministro de Política Territorial, con la vocación de ser ampliada esa reunión con el ministro de Transportes, al ministro del Ramo. Estamos trabajando, estamos buscando fórmulas para que los equipos canarios estén en unas condiciones competitivas, si no similares a las de la península, porque es imposible, y se mueven en territorio continental, pues que mejoren nuestras condiciones, que ayude a que los viajes no sean viajes tan traumáticos como los que estamos llevando a cabo. Hay buena voluntad por parte del Gobierno de España, expresada en esta reunión que hemos tenido la semana pasada, y esperamos que se pueda consolidar en las próximas reuniones donde creemos que existen vías para poder favorecer de alguna manera estos viajes, sobre todo los viajes que tienen que ver con puntos de la península donde no hay vuelos regulares que se ajusten a las necesidades del equipo.